Si no estás acaparando el baño, ¿quién es? Soy yo, hermanas. ¿Luna? ¿Traes una mascarilla? Me estoy preparando para la gran búsqueda de Royal Woods. Sam es mi pareja y quiero verme bien. ¿Sami? ¿En serio? ¿Es tu primera cita, verdad? Debes estar tan nerviosa. Nah, emocionada. Sé que Sam y yo estaremos perfectas juntas. Disculpen, señoritas, podrían terminar. Tengo que quitarme unos callos.